Matamoros, el abogado Pablo Gerardo Matamoros se encuentra allá en España y esto pues está al habla con el canciller de la república, el licenciado Lisandro Rosales porque el presidente viajará a una conferencia del cambio climático, de esto que ha afectado al mundo entero de hacer conciencia de que no se puede estar maltratando la naturaleza para el bienestar de algunos esto pues se realizará ya juntamente con 200 países, habrán 200 países, nuestro presidente viajará el día de hoy y estará en la conferencia el día lunes, espero que sea nuestro compañero Pablo Gerardo Matamoros que nos dé más detalles al respecto Muchas gracias Patricia, directamente, completamente en vivo desde Madrid, España aquí son las 2 y 25, allá en Honduras las 7 y 25, como usted dice me encuentro con el canciller Lisandro Rosales sobre esta cumbre del cambio climático aquí en Madrid Buenos días Pablo, buenas tardes Patricia, es un placer siempre estar con HCH la oportunidad que se nos da con esta cumbre que originalmente iba a ser en Chile y que se trasladó a Madrid por la situación complicada que tenían los hermanos chilenos nos da de poder evidenciar al mundo esa emergencia climática que ya se está viviendo Honduras ha venido manejando una estrategia y el presidente Hernández ha sido claro de que nosotros no hemos sido causantes del cambio climático pero si hemos sido víctimas y seguimos siendo víctimas de este daño irreversible que se está causando a la naturaleza y como país tenemos que buscar el mecanismo que los países industrializados y los países que realmente han causado las contaminaciones entiendan de que esta emergencia climática se ha causado por producto de gases de invernadero que han venido emanando desde los países industrializados para nosotros es importante que eso se comprenda y sobre todo que se tomen las acciones correctivas necesarias a través de los fondos verdes y otras instancias que tienen que ver con el mejoramiento del ambiente en nuestros países para poder reducir esa emergencia climática que está abatiendo no solo a Europa como sucede actualmente en Venecia por ejemplo sino que nuestros países que sufren, Honduras es uno de los países, de los tres países donde se ve afectado por el cambio climático y es que en los últimos 20 años se ha quedado determinado que es uno de los países que más afectación ha tenido por los efectos de esta emergencia climática Señor Gansier, el presidente de la República cuando ya llega aquí a España El presidente sale en horas de la tarde hoy de Tegucigalpa llega aquí mañana en la mañana, ya tiene las primeras actividades mañana por la tarde en algunas reuniones bilaterales y el día lunes 2 es cuando ya tiene el foro principal que se da con una ponencia que la hará ante los más de 197 países representados en esta cumbre y en algunos aspectos bilaterales como con los directivos del Fondo Verde del Clima donde se estará exponiendo la necesidad de continuar trabajando en los fondos verdes que tienen que ver con la recuperación de espacios y de áreas que han sido afectadas especialmente producto de esta emergencia climática Y para finalizar, esta cumbre se va a desarrollar en Chile pero por la situación en Chile, se ha trasladado a Madrid Bueno, Madrid, España a través del presidente Sánchez tuvo a bien ofrecer este espacio que ellos tienen de ferias en el IFEMA aquí en Madrid para poder albergar este importante foro mundial que tiene que ver con la emergencia climática que estamos viviendo todos Bueno, muchísimas gracias al señor canciller Patricia, yo regreso con usted a este estudio principal de Hable Como Habla Matutino Bueno, muchas gracias, un saludo a la distancia al abogado Pablo Gerardo Matamoros y también al licenciado Lisandro Rosales